Hola queridos amigos, sus servidores, Pastores Hernández, queremos saludarlos e invitarlos a continuar viendo los segmentos que hemos estado poniendo en la Puerta de la Fe, pero tenemos algo especial para esta semana, para ustedes, pero antes de ir para allá quiero bendiciones a cada uno de ustedes que nos conecte con nosotros a través de YouTube Channel y pues gracias a todos ustedes que nos siguen a través de este medio. Hemos tenido unas conferencias preciosas con la Pastora Nancy Uphrey, que es también nuestra madre espiritual, nuestra mentora, y no queremos quedarnos solos con la bendición, queremos compartirla con ustedes, y es por eso que estamos haciendo esta introducción, para invitarlos a ver esta semana los segmentos de la Puerta de la Fe, estaremos poniendo algunas partes de los servicios que estuvimos teniendo, las predicaciones y la enseñanza que tuvimos durante estas conferencias, y esperamos que sea bendición para ustedes, y se gocen en el nombre de Jesús, bendiciones, y para la semana siguiente estaremos continuando con los segmentos en el nombre de Jesús, los bendecimos, contáctense con nosotros, déjenos saber como ha sido bendición para sus vidas, amén. Amén. But let's go to Romans chapter 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Romans chapter 8. Romanos 8. Now, are you at Romans chapter 8? Están en Romanos 8. Stick something there to hold your place. Ponga algo ahí para que marque ese lugar. Because we're going to, just in a few seconds, we're going to look at that. But go real quick to 1 Corinthians 14. Vamos a volver ahí. 1 Corinthians chapter 14. Pero vamos a 1 Corinthians capítulo 14. Look at verse 2. Mira el verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. For no man understandeth him. Pues nadie le entiende. Notice, God is saying, when you take time to speak in other tongues, note que cuando Dios dice, cuando tomas tiempo para hablar en otras lenguas, no te comunicas con los hombres, no te comunicas con los hombres. You're not doing that for the purpose of communicating with men. No estás haciéndolo con el propósito de hablar con hombres. You're doing that for the purpose of communicating with God. Lo haces con el propósito de comunicarte con Dios. No man will understand you. Y ningún hombre te va a entender. Because you're not talking to men. Porque no estás hablando con el hombre. Right? When it says, no man understandeth, you know, you're also that one of those men that don't understand all your sight. Cuando dice, no hombre entiende, también se refiere a ti. And that's why so many times the devil will try to diminish people praying in tongues to try to distract them from it or not put much importance on it. Por eso muchas veces el diablo trata de quitar la importancia a eso para que la persona no lo vea como algo importante. Because people are so used to having their mind involved, and this is an action where your mind is not involved. Porque la gente se acostumbrada a envolver su mente en lo que hace, pero esto es algo que tú no envuelves tu mente. No talk between your spirit and God. Entre tu espíritu y Dios. Amen. When you speak in other tongues, you get God on the line. Tú pones a Dios en la línea. Years ago, they interviewed during the Desert Storm War that was in the 90s. Durante la guerra de Desert Storm en los 90s, they interviewed General Schwarzkopf, who led that. General Schwarzkopf, que era el dirigente. Los reporteros fueron a la caseta donde él estaba en el desierto. Y él tenía una cama sencilla. Y tenía una mesita de noche al lado de su camita. Había una lámpara encima de la mesita. Había una Biblia también en la mesita. Y también había un teléfono rojo. De esos que se ponen encima de la mesa. No un celular. Sino un teléfono rojo que se pone encima de la mesa. Y el reportero le dijo al general, ¿Para qué es el teléfono rojo? Y él le dijo, ¿Este teléfono es una línea directa al presidente? Porque él es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas. Y como general, yo tomo mis órdenes del presidente. Si él me dice, ataca, yo ataco. Si él me dice, no ataques, no ataco. Y él dijo, no puedo tomar ninguna iniciativa a menos que el presidente me lo diga. Él dice, necesito instrucciones a un momento. No puedo pasar por la operadora. Luego que me ponga a esperar en lo que consigan al presidente. Él dice, yo necesito acceso al presidente en segundos. Y cuando yo recojo ese teléfono, me conecta automáticamente a un teléfono que está siempre al lado del presidente. Si él está en un carro, la línea me conecta con él. Si él está en un cuarto, ese teléfono me conecta ahí. Y dijo, cada vez que hay una necesidad, I always can get my instruction of what I'm to do. Siempre puedo recibir mis instrucciones de qué hacer. That's what praying in the Holy Ghost is. Eso es lo que hace el orar en el Espíritu. It is your royal telephone. Es tu teléfono real. De realeza. You understand that. Si me entienden. That when the general would pick up that red telephone, he didn't get a secretary. Cuando el general cogía ese teléfono, no cogía una secretaria. He didn't get an aide. No un ayudante. He didn't get an advisor. No un consejero. He didn't get a senator. No un senador. He didn't get a congressman. He got the president himself. Él iba directo al presidente. When you speak in other tongues, cuando tú hablas en otras lenguas, you don't get an angel. No consigues un ángel. You don't get Moses. No consigues a Moisés. You don't get Mother Mary. No consigues a María. You don't get your daddy that went to heaven. Tú no consigues tu papá que se fue al cielo. You get God himself. Tú tienes la línea directa con Dios mismo. En esa línea. Porque en un momento, tú necesitas qué hacer sobre la situación en la que estés. Y no va a dejarte él sin respuesta. Él no te va a dejar sin respuesta. Sin conocimiento de lo que debes hacer. Si el general Schwarzkopf necesitaba instrucciones, estaban tan cerca como su teléfono. A un hombre al otro lado del mundo. Pues tenemos nuestro Padre, quien está en el cielo. Pero él no tiene celulares. No hay telégrafo. No hay medios de televisión. Dios fue el primero en poner comunicación divina en lugar. Un teléfono de realeza que alcanza desde tu espíritu a tu Padre en el cielo. Una tecnología increíble. Nos impresionamos mucho con nuestros teléfonos. Y nuestros iPads. Y toda la tecnología. Eso no es nada. Comparado con la tecnología de Dios. I hope you don't mind. I'm going to reach into her purse and pull up her phone. I have to reach down and pull that out. But she could take this and put it on a table and forget it. Ella puede poner esto en la mesa y olvidarse. When the grandkids pick it up. Carry off. Amen. One of the kids drop it. Break it. Oh no. Can't make a phone call. Ahora no puedo llamar. No hay comunicación. She could leave it in her car. Puede dejarlo en su carro. Alguien lo puede robar de su bolsa. Si deja su bolsa en la tienda. Cualquiera lo puede coger. Yeah. All kinds of things with this communication could go wrong. So God doesn't want any excuses. Pero Dios no quiere ninguna excusa. Any reasons. Ninguna razón. He puts the royal telephone in you. Él pone el teléfono de realeza en ti. Can't lose it. No puedes perderlo. Can't misplace it. No puedes ponerlo mal puesto. No one can steal it. Nadie te lo puedes robar. Can't break it. No puedes romperse. Isn't he brilliant? ¿Verdad que es brillante Dios? You know why he did that? ¿Tú sabes por qué hizo eso? Because he wants you to have access to him 24 hours a day. ¿Por qué quiere que tú tengas comunicación con él 24 horas al día? Available. Available. Él se ha hecho disponible. Para ti. Every moment of your life. Cada momento de tu vida. Amen. Amen. He that speaks. In an unknown tongue. El que habla en una lengua extraña. Speaks not unto men. No habla al hombre. You're talking to God. Estás hablando con Dios. Isn't that great? Eso es grande, maravilloso. Ahora, ¿sabes por qué? El diablo va a tratar de quitarle importancia. O tratar de distraerte. De cooperar con esa comunicación divina. El diablo no quiere que tú sepas lo que Dios quiere decirte. Él no quiere que tengas dirección conectada, directa con el Padre. Él quiere mantenerte dentro de tu mente. Porque ahí es donde el diablo habla a ti. Porque ahí es donde él te habla a ti. En tu mente. Amen. Praise the Lord. Gloria a Dios. Pero tenemos esta comunicación divina. Even if we don't know what to do about our job. Aun si no sabemos qué hacer sobre nuestro trabajo. We may not know what to do to fix our marriage. Quizás no sepamos qué hacer como arreglar nuestro matrimonio. We may not know what to do about our children. Quizás no sepamos qué hacer con nuestros hijos. We know what to do. Pero sí sabemos qué hacer. Pick up our royal telephone. Recoger nuestro teléfono de realeza. Decir, Padre. Necesito saber lo que tú sabes. Sobre mis hijos. Sobre mi negocio. Sobre mi matrimonio. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué instrucciones? ¿Qué direcciones? ¿Qué direcciones? ¿Tú tienes para mí? Sobre tu plan para mi vida. Máshacarriada, báshacacarriada, báshacarriada, 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 báshac Si la persona que tú desearías conocer en tu vida más que nada dijera aquí está mi número llámame cuando quieras ¿No te gustaría llamar a tu actor favorito o el negociante que más quieras conocer y preguntarle algo o un billonario si tienes problemas financieros y tú agarras su número de teléfono y lo llamas y le preguntas a un billonario dime qué hago con mi dinero ¿No estarías agradecido por esa conexión? Bueno, tienes más que un billonario más que una celebridad más que alguien que es impresionante tú tienes el creador de todo y él dice aquí está mi teléfono, mi número now it says here in this verse dice aquí en este verso look at the last phrase he that speaks in an unknown tongue speaks not unto men but unto God porque que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios for no man understandeth him porque nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios cuando tú tienes a Dios en la línea al hablar en lenguas ¿De qué vas a estar hablando? misterios no un misterio para Dios porque no hay misterios para Dios misterio para ti porque él sabe la respuesta a ese misterio así que cuando hablas en otras lenguas lo que él sabe de tu situación viene a tu espíritu y ya no es un misterio, es una revelación Dios sabe qué hacer ¿Puedo dar un ejemplo de eso? mi hijo es 31 años hoy él se está poniendo viejo le dije te estás poniendo mi viejo no voy a andar contigo estás muy viejo no me gusta andar con gente vieja cuando él tenía unos 19 o 20 años yo sentí que él iba a conocer la persona con la que se iba a casar y se iba a casar con esa persona él no estaba saliendo con nadie con quien se pudiera casar pero yo lo sentí él en el pasado había salido con alguien pero no era la persona correcta mis hijos no se les permitía tener novio hasta que tenía 18 años cuando tenía 18 años había una muchacha que quería salir con ella y tampoco ibas a salir con alguien sin mi permiso no si no estoy de acuerdo no vas a salir con esa persona tú no te vas a enamorar de nadie con el que yo no estoy de acuerdo pero yo la amo a mí no me importa si lo amas puedes estar con una persona equivocada y enamorarte de la persona equivocada ten cuidado con quien estás porque te vas a enamorar de la persona con la que andas o con quien andas lo vas a hacer pero no quiere decir que Dios está envuelto en el asunto así que había una persona que él quería salir con esa persona pero yo sabía que ella no era la persona yo dije Señor tú sabes que ella no es y tú sabes también yo lo sé también le dije yo no quiero que salga con ella pero ella piensa que ella es la persona porque el nombre de él es Dufresne ella piensa que él es el correcto para ella y yo sabía que ella lo presionaba en esa área Dios me dijo deja que salga con ella porque ella no le va a dar de su llamado lo que Dios llama una persona segura es la que no te saca del llamado si te saca del llamado entonces una persona no es segura yo le dije Dios me dijo que te dejara salir con ella le dije puedes salir con ella pero le dije tú sabes que ella no es la correcta porque yo no quiero que su mente se dañe yo no quiero que se emocionara mucho le dejé la palabra de su mamá para que cuando saliera se acordara entonces él comenzó a salir con ella y se dio cuenta que ella no era la correcta y trató de dejarla pero ella no lo dejaba y comenzó a hacerse una situación incómoda para él y aprendió su lección entonces él me dijo eso está muy bueno para un muchacho de 19 años there are some 45 year olds that haven't even arrived at that knowledge hay hombres que tienen 45 años que no han llegado a ese conocimiento so from then on he would say is she someone you think I could marry or he wouldn't even date him so there was a girl he was considering asking out on a date entonces había una muchacha que le estaba considerando pedirle una cita I didn't know her yo no la conocía I mean she was perfectly nice girl ella era una muchacha muy linda her family was in ministry su familia estaba en el ministerio but I didn't know her but I didn't know her and he kept asking me should I date her is she someone I could marry I said well I don't know I don't know her but we've taught our children that it needs to matter to them what their parent thinks if you've taught your children that to not have regard for what you think you're going to have problems I teach my children you'll never be happy if we're not happy you go out you go out and do against us you won't be happy I'm not going to tell you who to marry but I will tell you who you're not going to marry the choice of who you marry is yours but the choice of who you don't marry is mine I'm not going to make you marry anybody but you will not marry those without my permission but you're not going to marry those without my permission why because God's not going to hide from the parent they're walking in fellowship with now see if they're walking in fellowship with God the parent will know and if you go out and do something on your own without the parent's approval that's a sign you know you're doing wrong because when you're doing right you can get the parent's approval because if you're doing right your parents are going to be okay now like I said though some parents aren't in line with what God knows you know they don't understand and I'm talking about when your parents love God and what the best for you and what God is doing so anyway Stephen kept asking me y Stephen continuaba preguntándome is this somebody I could marry is this somebody I could marry is this somebody I could marry well I kept telling him I don't know but he kept asking me yo le seguí diciendo no sé pero él me seguía preguntando so finally I went one day to pray finalmente fui y oré and I said God you know we've taught our children to have regard for what we think y dije Señor yo le he enseñado a mis hijos a que se preocupen de lo que yo siento so I ask you to let me know so yo te pido que me dejes saber what advice to give him qué consejo darle so I just prayed as simply as that is she someone that he could marry or have a relationship with is ella una persona con la que él podría tener una relación just said it real simply lo dejé bien simple and I said now dije ahora I'm going to allow my spirit voy a dejar que mi espíritu to articulate que articule lo que yo no sé yo misma en mi mente tu espíritu conoce cosas que tu mente no conoce así que comencé a hablar en lenguas pero callé mi mente no estaba tratando de resolver el problema cuando se hable en lenguas calle su mente ponga su mente neutral porque lo que su espíritu sabe va a fluir y va a darle conocimiento a su mente pero si su mente está ocupada usted no va a agarrar lo que el espíritu está tratando de decirle mantenga su mente callada pongala en neutral calle su mente no piense ni en el Señor Jesús yo estuve 20 minutos hablando en lenguas al final de 20 minutos estoy hablando del futuro que yo no sé pero Dios sabe después de 20 minutos de hablar en lenguas en mi espíritu se formó una burbuja comenzó a subir a mi mente y Dios me dijo ella no es la correcta y déjame enseñarte lo que va a suceder si se casa con ella me enseñó que ella lo iba a sacar del ministerio y entonces él me dijo vete al sur yo sabía lo que él quería decir cuando me dijo ve al sur mi familia tomó dos vacaciones mientras yo crecía y mi mamá le encantaba el sur le encanta la historia las casas antiguas nosotros llevarnos al sur cuando él me dijo ve al sur yo sabía lo que él quería decir miré mi calendario y miré los lugares donde iba a ir a predicar se supone que fuéramos a Florida entonces le dije a mi esposo le dije Steven va a ir con nosotros en este viaje y cuando llegamos allá Steven nunca había estado en la iglesia donde predicamos cuando la esposa del pastor nos recogió al aeropuerto se volvió a Steven y le dijo están saliendo con alguien y él le dijo no señora no ella le dijo nosotros tenemos una joya en nuestra iglesia pero no puedes tenerla bueno nosotros la agarramos ellos se conocieron en esa reunión en tres semanas vino a visitarnos y en tres meses ya se habían casado ahora tengo tres nietos han estado casados diez años eso vino porque yo hablé en otras lenguas lo que era un misterio para mí no es misterio para Dios piensa si no hubiera tomado el tiempo para hablar en otras lenguas yo nunca hubiera sabido que la esposa de mi hijo iba a estar esperándonos en Florida ¿me entiende? mi hijo está viviendo el propósito de Dios porque sus padres tomaron tiempo para hablar en lenguas si yo no hubiera hecho eso él se hubiera casado con la persona equivocada pero mi hijo también tenía algo que hacer él tenía que escuchar a su mamá él tenía que estar de acuerdo con su madre él podía haber dicho no yo quiero a esta otra él podría haberlo hecho pero como le enseñamos a nuestros hijos a tener respeto a lo que decimos si me entiende y él escuchó nos dio atención lo que es un misterio para ti no es un misterio para Dios él conoce la respuesta cuando mi esposo fue a morar con el Señor había muchas cosas que yo no sabía pero no me daba miedo porque yo tengo un teléfono de realeza que puedo conseguir cualquier respuesta cualquier momento que necesito si algo no está funcionando si no está dando fruto como debe hacerlo recoge tu teléfono celular tu teléfono royal conseguirás su respuesta consigue tu dirección por eso nunca debe haber miedo en nuestra vida porque siempre tenemos contestación a nuestra pregunta si tomamos tiempo para hablar en otras lenguas si tomamos tiempo para hablar en otras lenguas es como yo me casé con un Dufresne ¿Quieres oír la historia? si no hubiera tomado tiempo de hablar en otras lenguas nunca me hubiera casado con un Dufresne yo estaba en un programa de televisión con una predicadora llamada Vicky Jameson ella tenía su programa en vivo en Tulsa y ella me estaba entrevistando no porque yo era espiritual yo había sido nacida de nuevo maybe un año y medio y había sido llena del Espíritu Santo pero yo había sido Miss Oklahoma yo había sido Miss Oklahoma y estaba tratando de entrar a Miss América entonces ella me estaba entrevistando y ella me estaba entrevistando en vivo y tenía una audiencia en el estudio ella no comenzó en la forma que comúnmente empezaba cuando le dijeron ya vas a comenzar ella cerró sus ojos y comenzó a profetizar pero como sus ojos están cerrados yo no sabía con quién hablaba si hablaba conmigo con alguien en la audiencia o alguien que estaba viendo el programa no sabía con quién hablaba yo no escuché muchas de las cosas que dijo porque me preguntaba con quién habla entonces de momento me di cuenta está hablando conmigo y ella dijo va a venir uno que va a actuar como que viene de Dios habla como que viene de Dios se mira como que viene de Dios pero son semillas del diablo para destruir tu vida y tu ministerio yo era una cristiana joven yo no sabía cómo poner atención especial a esas cosas y a mí se me olvidó y un poco tiempo después conocí a alguien eran parte de un ministerio perfectamente buena gente comenzamos a salir y nos enamoramos y nos comprometimos cuando nos comprometimos el cambio de la noche a la mañana era un hombre diferente comenzó a ser abusivo verbalmente abusivo físicamente abusivo yo estaba completamente en shock porque yo había crecido un hogar maravilloso nunca había esa clase de comportamiento yo pensé tiene un mal día me tomó un tiempo realizar esa es la forma en que él es pero para entonces ya que él estaba en el ministerio yo pensaba yo era joven en las cosas de Dios yo pensó que Dios nos había unido yo me quería salir de la relación pero tenía miedo tenía miedo de lastimar a Dios porque el diablo me decía vas a salirte de la voluntad de Dios si te sales porque yo tenía una gran reverencia hacia Dios pero mi vida se estaba empeorando pero yo no sabía cómo juzgar estas cosas finalmente Dios envió seis personas diferentes para hablarme y convencerme que no había no tenía que temer salirme de esa situación entonces vi claramente que yo había sido engañada para quedarme en esa relación me salí del compromiso y yo tenía que ir a una reunión que un evangelista estaba haciendo pero yo no quería ir porque este hombre iba a estar ahí y su familia iba a estar ahí entonces yo no quería estar ahí pero mi hermano quien era pastor iba a llegar a Tulsa para ir a esa reunión y él me había dicho meses antes si yo voy a Tulsa para la reunión vas conmigo y yo le dije sí claro pero mientras tanto ya yo había roto el compromiso ese hombre estaba ahí yo no quería ir pero mi hermano llegó y yo le dije yo no voy a la reunión tú te puedes ir solo y él le dijo no tú vas conmigo él es el hermano mayor mi hermano y yo fuimos nos sentamos en la reunión y estábamos sentados al frente y el que era mi comprometido estaba ahí sentado con su familia y fuimos a un cuarto aparte después de la reunión en esa reunión el predicador se levantó y predicó después de la predicación él dijo hay un ministro que tiene la unción para sanidad que tiene un ministerio con los enfermos y habían como 500 personas en esa reunión el ministro pidió que hiciera una línea para los enfermos y la línea al frente se llenó mucha gente que necesitaba sanidad y llamó a un ministro que viniera y dijo Ed Dufresne ven aquí yo nunca lo había oído de él nunca lo había visto pero yo lo vi poner manos y las cosas estaban pasando pero cuando yo había roto mi compromiso yo no lo sabía pero el Espíritu me estaba guiando y yo quería yo quería estar en el deseo de Dios yo quería volver a la voluntad de Dios entonces yo dije Señor voy a hacer esto voy a esconderme voy a orar en el Espíritu entonces yo me formé una meta de que yo iba a orar en lenguas cuatro horas al día porque yo estaba atrasada tenía que alcanzar no hay nada mágico en cuatro horas sencillamente yo me propuse eso el primer día fue muy difícil cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios tu Espíritu está fuera de lugar tu Espíritu está fuera de lugar me puse un reloj para orar cuatro horas y lo hice fue bien difícil los primeros días segundo día lo hice otra vez tercer día se hizo más fácil cuarto día estaba seis horas al fin de semana estoy orando ocho y diez horas en el Espíritu me puse adicta las cosas estaban fluyendo todavía no sabía qué hacer pero yo estaba orando el propósito de Dios la voluntad de Dios vamos a Romanos Romanos 8 verso 26 y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad nos está hablando de debilidad física nos está diciendo qué clase de debilidad en la próxima pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos yo no sabía cuál era el propósito de Dios en mi vida después del compromiso no sabía qué orar no sabía qué se supone que hiciera cómo sabía por qué orar pero el Espíritu Santo nos ayuda cuando nos sabemos no dije que no sabía cómo orar estamos orando en el Espíritu y también oramos en el nombre de Jesús pero no sabemos por qué orar así que cuando no sabes qué orar en tu situación tú sabes que tienes un problema pero no sabes la solución no vas a ver la respuesta porque no la vas a reconocer no sabes lo que esperas así que el Espíritu nos ayuda cuando no sabemos qué orar cómo nos ayuda pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles el Espíritu